Amigas y amigos de PasoFinoTV.com, me encuentro en las pesebreras de Juan David Moreno y qué grato es uno llegar a encontrar sangre nueva, la nueva generación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo he estado? ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Córdoba. Bueno, Miguel, te vi trabajando esta potranca y de verdad que, hombre, qué grata impresión me has dejado y qué suerte la potranca tenerte a ti. ¿Cuánto hace que la tienes bajo tu rienda? Esta potranca vamos a cumplir tres mesecitos con ella. ¿Qué me puedes decir de ella? Es una potranca muy noble que viene con toda la sangre azul que se puede decir de hoy en día. Encontramos de la rada genética del Criero San Cayetano, como es importante, como la dulcinea, como eminente, también un bocadillo que es el futuro como reproductor. Eminente doña Lola. Sí. Esta es hija de eminente doña Lola. Sí, señor. Y la madre es la dulcinea de San Cayetano. Sí, la dulcinea de San Cayetano. ¿Y cuál es tu escuela? ¿De dónde vienes tú? Mi escuela comenzó en el Criero La Luisa. Fui nacido y criado por mis abuelos allá y todo eso me fui yendo primero al lado de Mauricio Bajas. Y luego salí de La Luisa con el señor Nilsson Jaramillo. O sea, ¿que tu abuelo trabaja o trabaja en La Luisa? Trabaja todavía en La Luisa. ¿Y cuál es el nombre de tu abuelo? No, es corto. ¿Y cuál es el mensaje que tú le das a la nueva generación después de que te veo ya y veo que tienes un horizonte que, como decimos, el cielo será el límite después de ver el profesionalismo, la seriedad y que se te ve el feeling por los caballos? La verdad, esto es de trabajar día a día. Cualquier caballo trabajar, lo que uno no sabe en realidad cuál es el caballo que lo va a sacar uno adelante. ¿De verdad? Sí, y ser agradecido con todas las personas que le ayudan a uno en el camino. Bueno, yo estoy aquí y lo veo con parte del equipo de trabajo de los parafreneros. ¿Cuál es tu nombre? Wilfer Montoya. Wilfer, ¿y cuánto es el que trabajas acá con Juan David? Yo llevo seis años con Juan. ¿Ah, sí? O sea, ¿quién es hijo de Juan? Sí, él me crió aquí en los caballos y todo lo aprendió por él. ¿Y cuál es tu función en la pesebrera? Por la feñada. Y yo cuido a los caballos también. Yo aporto para todo eso. Todos los caballos que estén bien, que estén cómodos, como deben ser. Bueno, ¿y para ustedes dos qué significan los caballos? Los caballos es una pasión, una pasión, un sentimiento. ¿Y para ti? Eso es parte de la familia de uno. Sí. Entonces el corazón de uno puede ser la motivación de día a día porque gracias a ellos, pues muchos tenemos el sustento de la familia. Qué bien, hombre. Bueno, señores. Dime. Y vivimos de ellos, más de uno. Se conforma una familia a partir de ellos. ¿A partir de caballos? De los caballos. Qué lindo, hombre. Bueno, de todas maneras, de verdad que me agrada mucho, me alegra ver gente joven, la nueva generación, muchachos serios, muchachos concentrados en su trabajo. Y de verdad que les auguro lo mejor de lo mejor al lado de los caballos. Muchas gracias. Muchas gracias.